Estoy en Rusia, en Moscú. Detrás de mí, una catedral que se llama el Cristo Redentor. El Cristo Redentor es uno de los símbolos propios de Moscú. Hoy en día se habla mucho acerca del Cristo Redentor. Los chilenos y argentinos tienen que cruzar por un túnel que se llama Cristo Redentor. Hay mucha gente que pronuncia qué significa Redentor. El Redentor viene de Redimir. La palabra de Redimir es comprar. Una de las cosas maravillosas que ha hecho el único ser sobre la Tierra por toda la historia es Jesús. Jesús es aquel que nos compró cuando a nosotros nos correspondía ir de cabeza al infierno. Ser predestinados directamente al infierno. La Biblia dice que nacimos en pecado. El salmista dice que en pecado hemos nacido y en maldad nos formó nuestra madre. Nadie es libre de pecado en el planeta Tierra. Sin embargo, hubo un justo, un santo, alguien que nunca cometió pecado, que vino a redimirnos. Por eso hoy se le podrá llamar Cristo Redentor a un túnel en Chile. Aquí en Rusia, Cristo Redentor en una catedral. Pero la pregunta que yo te hago, Jesús, Jesús, ¿es tú Redentor? ¿Él está comprado? ¿Te sientes libre de tus pecados si hoy mueres? Si hoy tú mueres, ¿por qué todos tenemos que morir? La pregunta es, los pecados que tú tienes, ¿tienes vida eterna? ¿Has encontrado tú la redención de tu pecado? ¿Hay un nuevo cambio en tu vida? Tú puedes decir, como Pablo decía, yo estoy en Cristo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Uno puede entrar a la catedral de esa y no hay ningún cambio. Puede entrar un borracho y sale borracho. Puede entrar una prostituta y sale prostituta. Miren, entrar en una catedral de Cristo Redentor no cambia a nadie. El que entra por aquel que dijo Juan, capítulo 10, verso 9, Yo soy la puerta, el que con fin a entrar será salvo. Ese tiene redención y redención de verdad. Desde Moscú, este gaucho uruguayo, Alfredo Peña, trae un mensaje de amor para muchos latinos que me están mirando ahora. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no es solamente para los gauchos uruguayos. Es también para cada ruso, para cada chileno, argentino, colombiano, boliviano, cubano, cada americano. Mira, no importa de dónde tú me estés mirando, Cristo te ama. Estos días hemos venido acá a Moscú, diferentes jóvenes de diferentes partes del mundo, por un fuego evangelístico para compartir el Evangelio de Juan y un librito de hombres de Dios, cambiados por el poder de Dios, quienes son jugadores de fútbol, que encontraron a Cristo por la fe, que pueden decir, Cristo es mi Redentor. Y hoy tenemos acá una catedral que habla de que Cristo es Redentor. Pero la pregunta es, ¿Jesús es tu Redentor? Nosotros creemos que Cristo ha venido al mundo para que seas tu Redentor. Y de la decisión que tú tomes, cambiará tu destino eterno. Jesús dijo en Juan 6, 47, El que cree en mí tiene vida eterna. ¿Tienes tu vida eterna? Hoy puedes comenzar a tener vida eterna a partir de este momento. Simplemente dile a Jesús, entra en mi corazón. Te acepto. Yo sé que tú puedes perdonar mis pecados. Me puedes redimir. De ahí viene la palabra Redentor. Me puedes redimir, me puedes comprar de mis pecados. Puedes sacarme de la garra de enemigo y hacerme tu hijo. Si tú lo haces ahora, no te arrepentirás nunca. Dios vino a través de Cristo para darnos un Salvador. Jesús es el Salvador del mundo, pero quiere ser tu Salvador. Entrégale tu corazón a Cristo. Cristo puede hacer algo maravilloso que tu religión y mi religión lo pueden. Hazlo ahora. Dile a Jesús, entra en mi corazón. Perdona mis pecados. Te recibo como mi Salvador personal. De hoy y para siempre quiero vivir para ti. Quiero que seas mi Redentor. Le quiero contar al mundo que tú eres algo más que una leyenda y una historia. Más que un eslogan, Cristo Redentor. Tú eres mi Redentor. Si tú has hecho esta oración de corazón, yo te felicito. A partir de hoy, tú eres un cristiano. Te mando un abrazo. Este es tu amigo Alfredo Peña desde Moscú. Un abrazo con todo mi cariño. Y te felicito si has hecho esta decisión por Cristo. Chao. Dios te bendiga.